Buenos días, queridos amigos. Bienvenido a su matinal, la maravillosa gracia de Dios. Para hoy, 31 de marzo, se titula, Para siempre. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Isaías capítulo 9, verso 7. En esta vida podemos apenas comenzar a comprender el tema maravilloso de la redención. Con nuestra inteligencia limitada, podemos considerar con todo fervor la ignominia y la gloria, la vida y la muerte, la justicia y la misericordia, que se tocan en la cruz. Pero ni con la mayor tensión de nuestras facultades mentales, llegamos a comprender todo su significado. La largura y anchura, la profundidad y la altura del amor redentor, se comprenden tan solo confusamente. El plan de la redención no se entenderá por completo ni siquiera cuando los rescatados vean cómo serán vistos ellos mismos y conozcan cómo serán conocidos. Pero, a través de las edades sin fin, nuevas verdades se desplegarán continuamente ante la mente admirada y deleitada. La cruz de Cristo será la ciencia y el camino de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado, contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que, aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído, que llevó la culpa y el oprobio del pecado, y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que el Hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un cántico de júbilo. Digno, digno es el Cordero, que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. Queridos amigos, esto es La Maravillosa Gracia de Dios, página 98. Que Dios les bendiga.